Hola, marqueteros y marqueteras, y bienvenidos a este episodio 5 de Diario de Un Marketer, un espacio semanal donde comparto aquellas cosas de la semana, aprendizajes, todo aquello que os puede ser útil para seguir mejorando como profesionales del marketing. Pero antes, como siempre, ¿quieres ahorrar tiempo y dinero en tu aprendizaje de marketing digital y pasar a formar parte de una comunidad que esté ahí siempre que lo necesites? En TechDi, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, tenemos para ti una plataforma de cursos en vídeo, más de 850 lecciones, nuevos cursos todas las semanas, mentorías grupales, tutores y mucho más. Somos el Netflix del marketing digital. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es miércoles 26 de mayo de 2021 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. En este episodio 5 de Diario de Un Marketer, quiero hablarte de, bueno, mejor dicho, empezar hablándote de WhatsApp, ¿no? Y esto fue porque la semana pasada me hicieron una entrevista para una radio para hablar sobre WhatsApp Marketing, WhatsApp Business, sus nuevas políticas de datos. Algo que todo lo que llevamos este año ha salido varias veces, ¿no? Como noticia de que WhatsApp nos está obligando a aceptar sus nuevas políticas. Y esto ha generado un revuelo, ¿no? Por el tema de la privacidad de los datos. Pero, básicamente, ¿no? Y era un poco lo que trasladaba en esta entrevista, es que no tenemos opción de elegir. Es decir, si queremos seguir usando WhatsApp, hay que aceptarlas. Si no las aceptamos, debemos dejar de usar WhatsApp. Y por mucho revuelo que se ha creado alrededor, la realidad, y te hago la pregunta, es, ¿sigues usando WhatsApp? ¿Has aceptado las políticas de WhatsApp? Es más, antes de aceptarlas, ¿te las has leído todas? La realidad es que la mayoría, como al final queríamos seguir utilizando WhatsApp, porque lo utilizamos a nivel profesional, porque lo utilizamos para estar en contacto a nivel personal, con amigos, familiares... Es algo que ni nos lo hemos planteado. Es más, probablemente hasta tenías prisa de usar WhatsApp, te ha salido el mensaje y dices, bueno, acepto, ¿no? Esta, al final, es la realidad, ¿no? Es algo que, bueno, pues marcas, como en este caso WhatsApp, que al final tiene una cuota de mercado tan sumamente grande, al final, de alguna manera, condiciona nuestra decisión. Es decir, ponga lo que ponga en ese contrato digital, vamos a aceptarlo porque queremos usarlo. ¿Esto es lícito por parte de la empresa? Bueno, no perdamos de vista que al final es una empresa privada, ¿no? Entonces, al final, pone sus normas dentro del marco legal vigente y tenemos la libertad de aceptarlo o no. Todo esto también, bueno, ha sacado a conversación Telegram de nuevo, ¿no? Donde, bueno, pues yo voy a dejar de usar WhatsApp y voy a irme a Telegram. Pero, ¿qué sucede? Que cuando te vas a Telegram, muchos de tus contactos personales no usan Telegram o no están en Telegram. Por lo tanto, al final, en cierta manera, te genera un aislamiento. Y dices, oye, es que necesito hablar con este amigo, con esta persona, y no está en Telegram, pues tengo que estar en WhatsApp, ¿no? Independientemente de todo esto, al final, WhatsApp sigue siendo, o iba a ser y es una herramienta de marketing muy potente. Por lo que, insisto, no hay opción. Si queremos seguir utilizando WhatsApp, tenemos que aceptar su política de privacidad. También lo que estuvimos haciendo, seguimos ampliando, ¿no? Plantilla en TechD, personas que colaboran dentro de nuestro instituto de marketing digital, y tuvimos la sesión final de entrevistas. Lanzamos hace, no mucho, ahora unas tres semanas, una nueva candidatura para creadores de contenidos para TechD. Recibimos, pues, más de 140 solicitudes. Lo hicimos a través de LinkedIn. Básicamente, tuvimos la oferta, yo creo que fue abierta unas 12 horas aproximadamente. Recibimos más de 140 solicitudes. Tengo que decir también que cuando nos poníamos a analizar un alto porcentaje de ellas, no cumplían los requisitos mínimos, por lo tanto, obviamente, tuvieron que ser descartadas. De ahí, pasaron a una segunda fase, otras las que cumplían esos requisitos, y donde, bueno, pues les hacíamos una prueba, una prueba muy concreta, para ver si podían hacer ese trabajo. Y fijaos que en esta parte he tenido un aprendizaje muy profundo, ¿no? A lo largo de mi experiencia profesional, he hecho distintos puestos, yo no soy experto en recursos humanos, pero he hecho distintos procesos de selección, además de distintas maneras, ¿no? Y algunos de ellos me he dado cuenta que la única manera de ver si esa persona es apta para el trabajo es haciendo una pequeña prueba. Ante este escenario, nos hemos encontrado ante la tesitura que había personas que reaccionaban mal ante esta prueba, ¿no? No entendían que hubiese que hacer una prueba para poder optar al trabajo. Quizás, fijaos, he tenido la suerte de poder vivir en distintos países, y en otros países era inconcebible que alguien no hiciese una prueba para muchos puestos de trabajo. Quizás, a lo mejor, en España no es algo que está tan, digamos, normalizado, ¿no? Pero fijaos que esto lo hemos implantado en TECDI, sobre todo últimamente por una mala experiencia que hemos tenido al respecto, ¿no? Porque, bueno, pues hubo una persona que pasó ciertos filtros, hizo una muy pequeña prueba y la pasó, pero nos engañó, ¿no? Esta persona nos engañó. Y cuando se enfrentó realmente al trabajo, no sabía absolutamente nada. ¿Qué sucedió con todo esto? Que a nosotros nos hizo perder muchísimo tiempo, muchísimos recursos, porque al final no es solo mi tiempo, es el tiempo de mis compañeros, que trabajan conmigo, de varias personas en todo el proceso, ¿no? Y nos dimos cuenta de que eso fue muy dañino, sobre todo para pequeñas empresas como nosotros, ¿no? Entonces, con todo esto, al final, bueno, pues nos ha llevado a ver que la mejor manera para encontrar el perfil que queremos, ¿no? Y aquí es muy importante también, y esto es algo que yo he tenido claro, que no todo el mundo puede trabajar en todas las empresas. Al final, con la empresa con la que trabajas o colaboras, tienes que estar alineado en la filosofía de esa empresa. Entonces, no todos podemos estar alineados a todos, igual que no todos podemos ser amigos o mejores amigos de todo el mundo, ¿no? Te presentan a nuevas personas y hay gente con la que conectas mejor, otra con la que conectas peor y otra con la que directamente no conectas, ¿no? Y no sabes por qué. Bien, pues para mí, cuando se buscan colaboradores o trabajadores por una empresa, es algo similar, ¿no? Hay que buscar esa resonancia, ¿no? Esa conexión. Y a veces, esa conexión, pues se busca de esta manera, ¿no? De hecho, esto es muy típico en empresas grandes, ¿no? En multinacionales, obviamente, se pasan procesos de selección súper duros, súper largos de semana. Yo tengo amigos y amigas que han pasado procesos, en algunos casos les han cogido y en otros no les han cogido, y han dedicado muchísimo tiempo y semanas en hacer ciertos procesos presenciales, de pruebas y tal y cual. Pero en pequeña empresa quizá es menos común. Pero desde mi lado, y aquí te quería trasladar mi experiencia, ha sido positiva en este sentido. Porque lo que nos ha ayudado es a hacer un perfil mucho más concreto, a perfilar, a hacer un segmento mejor y al final poder contar en el equipo con una nueva profesional que estamos encantados con ella. Se incorpora en muy pocos días y en breve os la presentaré. Más cosas interesantes. Fijaos, también estuvimos haciendo de vez en cuando en TechDee, hacemos entrevistas a alumnos, ¿no? Alumnos que han estudiado y que quieren transmitirnos, oye, sus objetivos, cómo han conseguido sus objetivos, cómo TechDee les ha ayudado. Y justamente la semana pasada entrevisté a Alex, un alumno de la primera promoción de nuestro programa, de Digital Marketing Master y también colaborador actual de TechDee. Y me encantó hablar con él, ¿no? De hecho, la entrevista ya está íntegramente publicada en el canal de YouTube de TechDee. Y una de las cosas que más me gustó hoy y a la vez me sorprendió, y que da título, de hecho, a la entrevista, nos comentó que en un plazo de 12 meses, ¿no? Desde que estudió con nosotros, multiplicó sus ingresos por 4, ¿no? Alex es un profesional independiente del marketing digital. Y claro, cuando a mí me dijo esto, dices, no, Juan, es que gracias a lo que he aprendido en TechDee, en un plazo de 12 meses, he multiplicado por 4 mis ingresos. Claro, eso para mí es maravilloso, ¿no? Porque al final es los objetivos que buscamos desde TechDee, ayudar a todos los profesionales a mejorar laboralmente. Pero no solo a mejorar económicamente, que es importante, sino a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y esto además Alex lo reflejaba muy bien, donde ahora disponía más tiempo para estar con sus hijas, ¿no? Algo que para él era muy importante y antes disponía de menos tiempo. Por lo que, bueno, esto lo seguiremos haciendo. Seguimos entrevistando a alumnos de TechDee que siguen mejorando sus vidas, mejorando profesionalmente, gracias a la formación de nuestro Instituto de Marketing Digital. La semana pasada, fijaos, di un webinar en un máster sobre internacionalización de negocios con redes sociales. Y este webinar especialmente me gusta porque he tenido la suerte de poder trabajar en primera persona la internacionalización de un negocio, ¿no? La primera experiencia que tuve fue de la mano de mis socios, de Isra García, Jaime Chicheri y Oscar Valdelvira, cuando internacionalizamos una agencia de marketing digital y nos fuimos a Colombia, ¿no? Con un nuevo nombre y vivimos todo el proceso, ¿no? Es decir, vivimos todo el proceso desde España, cierta creación, llegar a Colombia, irnos a vivir allí dos años, todos los trámites burocráticos, nuevas culturas, no sé, fue maravilloso. La verdad es que para mí fue una experiencia súper, súper enriquecedora. Y en este webinar, pues, les transmití un poco a todos los alumnos, ¿no? Esta parte personal, esta vivienda personal que tuve y luego también mi experiencia con el marketing, ¿no? En cómo tienes que cambiar a la hora de hacer marketing en un país distinto al que tú estás. A la importancia de rodearte de gente local, que eso fue algo que nos dimos cuenta rápidamente donde nosotros éramos todo españoles, ¿no? En Colombia. Entonces, claro, nos faltaba esa parte de conocimiento cultural. Obviamente es imprescindible, ¿no? Y nos llevó, pues, a poder aliarnos allí con profesionales, grandes profesionales allí de Colombia que nos ayudaron a imprimir, a entender mejor al consumidor al que nos queríamos dirigir. Por lo tanto, siempre, si en algún momento vas a hacer un proceso de internacionalización o estás inmerso en un proceso de internacionalización muy importante, analiza muy bien el mercado destino. Si has tenido opción de vivir en ese mercado durante un tiempo, mucho mejor, porque vas a ser capaz de entenderlo mejor y, por lo tanto, segmentar mejor tu marketing. Y, si no, por lo menos, la opción de trabajar de la mano, de gente local que te ayude a entender mucho mejor el mercado. Y, por último, también estamos abriendo una nueva serie de entrevistas dentro de TechDee a profesores de TechDee. Actualmente hay más de 25 profesores en TechDee que te enseñan de distintas partes del marketing digital. Y queremos entrevistarlos a todos, ¿no? Queremos que nos cuenten qué puedes aprender con sus cursos, por qué se han unido a TechDee, ¿no? Por qué han querido pertenecer al ecosistema, a la comunidad TechDee. Y la semana pasada, pues, hicimos la entrevista a José Noblejas, que todavía no está en nuestro canal de YouTube, pero en breve estará publicada, que es profesor de marketing digital en TechDee, con varios cursos, cursos súper interesantes y, además, sobre todo, cursos súper prácticos, ¿no? Para nosotros, o para mí, ¿no? Y todo el equipo de TechDee, nuestra obsesión es que sea práctico, es decir, que lo que aprendas puedas llevarlo a la acción, porque el conocimiento está muy bien, pero si el conocimiento se queda parado, no vale absolutamente nada, sino es cómo eso que estoy aprendiendo lo llevo a mi idea de negocio, a mi proyecto, a mi empresa, a la empresa para la que trabajo, absolutamente lo que sea, ¿no? Por lo tanto, esto fue un poco el resumen de lo que os quería compartir en este quinto episodio de Diario de un Marketer. Recordaros que si queréis pertenecer a TechDee, ¿por qué no? A la comunidad de marketing digital de habla hispana más potente que existe, aprender de la mano de los mejores profesionales, tan solo invirtiendo 25 minutos al día. Visita nuestra web en techdee.education. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Recuerda, puedes suscribirte, puedes seguir los podcasts en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos escuchamos. En TechDee te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tu formación de marketing digital. Fíjate que realmente es una plataforma tipo Netflix que te dará acceso absolutamente a todos los cursos. Fíjate, aquí puedes ver algunos de los cursos que tenemos. A día de hoy hay más de 40 cursos, más de 850 lecciones, contenidos añadidos de conferencias, videopodcast, herramientas y mucho más. Y además, todas las semanas publicamos un nuevo curso. Aquí puedes ver, pues, embudos de venta automatizados, cómo cerrar ventas por Zoom, mejorar la efectividad con la neurociencia, cómo crear una web con Elementor, Google Ads. Bueno, pues como puedes ver, hay muchísimos, muchísimos cursos. Además, todos estos cursos, como te digo, vas a tener acceso a ellos de manera totalmente ilimitada. Vas a poder acceder a todo. Bien, ¿cómo puedes acceder a todos estos cursos con nuestra promoción anual? Dirígete directamente a la web de TechDi, en techd.education, o vete a Google y busca TechDi. Accede a nuestra web y directamente, desde este enlace que ves aquí, accederás a nuestra página, donde te explicamos todo lo que te incluye, lo que vas a ver, ejemplos, etcétera, etcétera. Pero quiero mostrarte cómo es la plataforma por dentro. Fíjate, esto será lo que vas a tener acceso en muy pocos minutos, donde vas a tener todos tus cursos y vas a poder verlos. Imagínate, además, vas a tener un menú superior donde vas a poder acceder a las clases en directo, clases como esta. Pues aquí vas a tener el acceso a todas las clases, todas las anteriores clases que ha habido, además a la documentación adicional, presentación del profesor, vas a tener acceso a toda esta parte. Tenemos también una sección de herramientas digitales, donde vamos publicando, fíjate, distintas herramientas y cómo la puedes usar. Además, la mayoría de ellas son herramientas gratuitas. Y tenemos la comunidad TechDi, donde ponerte en contacto con otros alumnos, que son más de 1.200, bueno, ya son casi 1.400 los alumnos de la comunidad TechDi. Una vez que veas el curso que quieres aprender, imagínate, oye, pues quieres hacer el curso de embudos de venta automatizados. Le damos a ver curso, y aquí vas a ver todas las lecciones que tiene el curso. En este caso son 39 lecciones. Vas a poder ver el profesor, un resumen del programa, quién es el profesor, y en este caso, bueno, pues bienvenida, y todos los módulos. Imagínate que en este caso dices, oye, pues yo quiero ver la parte de diferentes tipos de embudos de venta. Bien, pues accederías, y tenías aquí el vídeo. Todas las clases son en formato vídeo, donde puedes preguntar aquí directamente al tutor para que te conteste, y vas a poder descargar también documentación adicional. Bien, este es un pequeño ejemplo, ¿no?, de uno de los cursos que tenemos en TechDi, y como siempre te comentaba, añadimos nuevos cursos todas las semanas. Por lo que para entrar con la oferta, dirígete a la web de TechDi directamente, y de esta manera podrás acceder a la oferta anual, donde vas a tener acceso ilimitado a todos los cursos y a las actualizaciones. Como te decía, vas a acceder tanto a los cursos que hay actuales como a los nuevos que añadimos todas las semanas. Tendrás acceso a las clases en directo y sus grabaciones, presentaciones y documentación adicional. Tendrás tutorías grupales online, vas a poder, vamos a hacer tutorías, donde, bueno, pues de manera online vas a poder estar en contacto con otros compañeros y profesores para preguntar todas las dudas e inquietudes. Tendrás acceso a numerosas plantillas, recursos, a la comunidad TechDi, a la bolsa de empleo TechDi. Te ayudaremos también a definir tu ruta de aprendizaje personalizada según tus objetivos profesionales. Nos dices qué es lo que quieres conseguir y te hacemos una ruta de cursos y de aprendizaje a medida para tu objetivo. Y siempre vas a tener un tutor para resolver tus dudas en menos de 24 horas. ¿A qué esperas? Únete ahora a TechDi y empieza a ahorrar tiempo y dinero con tu formación en marketing digital. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.